No termino las cosas, no las terminé, vean, yo también dejo las cosas a medias. Que este es para ustedes, este está nuevecito, enterito. Voy a hacer un exfoliante para la piel con simplemente azúcar morena y también aceite. Como dice el dicho, peca más el que pierde que el que roba, porque el que robó, pecó ya esa vez. Papacito lindo que tienes, mi amor, mi padre. Hola, hola mis amores, buenos días. Good morning, good morning, good morning. Ya hace ratísimo que llegué de dejar al niño de la escuela, pero mucho rato, como unos 40 minutos. ¿Dónde está mi café? Me hice mi café y todo, pero estaba en una llamada, así que me tardé platicando. Y ya mi café se hizo frío, pero está delicioso. ¿Cómo están mis reinas hermosas, preciosas, divinas? Espero que estén bien. Y saben que les estaba platicando en uno de mis videos que les tengo el regalo para el Día de las Madres. Yo sé que en muchos lugares no festejan el Día de las Madres el 10 de mayo, pero nosotros los festejamos el 10 de mayo a los mexicanos. Y también aquí en Estados Unidos se celebra el primer domingo del año. Ay, que me perdí el otro día, creo que el segundo. Entonces, como yo las quiero mucho y para mí son una parte muy importante en mi vida y yo les quisiera dar más, que todos los días les doy mi corazón entero, pero les tengo un regalo. Les voy a decir que aquí está su regalo. Déjenme los saco. Voy a hacerles un sorteo para ustedes y también pueden entrar los chicos también para sus esposas porque este regalo pueden ganarse a ustedes. Porque yo sé que me siguen muchos hombres también, no les dé pena comentar, comenten y déjenme sus comentarios. Bueno, aquí está. Ok, mis amores, les voy a regalar un reloj inteligente. Esta caja es vacía, es el mío que traigo puesto. Y esta nuevecita, miren, está sellada, empaquetado, es para una de ustedes. Es este reloj blanco. Y lo padre es que lo puedes conectar a tu Android, a tu teléfono iPhone. Y si no lo quieres conectar a ningún celular, puedes ocuparlo simplemente para ver tu hora y todo. Pero este es un reloj inteligente que lo puedes conectar a tu celular. Y en él puedes contestar llamadas, puedes ver tus mensajes, puedes también tiene para todo lo que es de ejercicio y todo. Es un reloj precioso que yo no me lo he despegado por días. Me ha encantado. Así que este es para ustedes. Este está nuevecito, enterito. Ahí pueden ver, está todavía selladito y todo. Uno de estos es para ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente dejar su comentario. Dejar su comentario. Pueden decir lo que ustedes quieran. Desde cuando me han visto. ¿Qué les gusta de este canal? ¿Qué les ha ayudado en su vida? ¿Qué se identifican más? ¿Qué quieren seguir viendo? ¿Desde cuándo me siguen? Lo que ustedes quieran. ¿Y el sorteo cuándo se termina? Lo voy a dejar abierto por una semana. Porque a partir del día que empieza, que sale este video, a una semana voy a anunciar la ganadora en la comunidad. Aquí en el canal hay una parte que dice comunidad. Ahí voy a anunciar la ganadora y también le voy a dejar un mensaje en su comentario. Diciéndole para que se contacten conmigo. El sorteo es internacional. A todo el mundo, donde ustedes me miren, donde ustedes sean, pueden escribirme. Y yo, la ganadora, se lo voy a enviar. Así que muchísimas felicidades a la que se lo gane. Y saben qué, muchísimas gracias. Este es un detalle muy pequeñito. Muy pequeñito. Y yo también, cuando ustedes tengan su reloj, quiero que sepan, que digan. Ay, mira, yo traigo mi reloj como el de Silvia. Para que andemos con nuestro reloj igual. Y se los doy con muchísimo cariño. Es un detalle, como les digo, muy pequeñito. Pero se los doy con todo mi amor, con todo mi cariño. Y deseo que lo disfruten tanto. Así como yo. Porque ustedes saben que yo amo los relojes. A mí me encantan los relojes. Son una pieza que me fascina. Así que, mis amores, con todo cariño para una de ustedes. Si no festejas ese día de las madres, el 10 de mayo. Cualquier día que lo festejen es un regalito con mucho amor. Así que, está abierto el sorteo. A partir de hoy que sale este video, una semana para que les llegue en mayo. Felicidades. Y se los doy con todo mi cariño, con todo mi amor. Y espero que lo disfruten de verdad de corazón. Miren, muchas de ustedes luego piensan que hago todo y que todo tengo perfecto. No, yo también soy como ustedes, como todas. No hacemos todo perfecto. Miren, ayer, por ejemplo, un ejemplo. Ayer, arreglé la ropa aquí. Ya ven que estuve lavando. La dejé en los ganchos, pero no la metí al cuarto. Acá dejé todos los jeans. Miren, aquí están. Las toallitas de la cocina las lavé también. No las acomodé. Lo voy a hacer ahorita. No termino las cosas. No las terminé. Vean, yo también dejo las cosas a medias. Sí la arreglé todo usando así a las secadoras. Pero se quedó el tiradero aquí. Hoy lo voy a hacer. ¿Y saben por qué? Porque también a veces tengo cosas que hacer. Ayer estuve mi día enfocada en editar y quería sacar todos mis videos. Me edité cuatro videos para este canal. Y lo hice todo eso. Mañana tengo planeado que quiero grabar este video para el otro canal. Porque hoy vamos a ir a comer con mi hermana, Juanito, Dani, Lupita. Nos vamos a ir a comer para darles tiempo también a los niños. Y saben que es bien importante, mis chicas. Recalcar eso. De darles el tiempo a nuestra familia. A nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestras amigas, nuestra madre, nuestro padre. Es bien importante. Por eso es que yo les digo también, siempre hay que sacar tiempo. Y quedamos con mi hermana que lo íbamos a llevar para que nos juntáramos los niños y todo. Para llevarlos a comer. Y sí, sí, yo quiero. De todas maneras, ustedes saben que todos los viernes yo con Dani tenemos cita. Todos nuestros viernes son, nos vamos a comer, él y yo. Pasamos tiempo rico. El otro día también me fui a comprar flores con mi hijo, con Kevin. Nos fuimos. También paso tiempo con Cristian porque Cristian va a la escuela por lo regular en las tardes. En las mañanas aquí está. Cuando no trabaja, desayuno con él y con todos así. Fíjense que ahorita cuando son grandes, tengo diferentes horarios para cada uno. Por ejemplo, viene el Kevin. Vamos a la tienda. Vámonos. Nada más comparto con él, conmigo, nada más los dos. De repente, pues aquí desayunando, Cristian está haciendo desayuno. A veces no se ha logrado porque ven que no le gusta mucho. No más de vez en cuando ya lo han visto que hace su desayuno, va a andar lavando, haciendo su tarea y todo. Con mi Dani también todos los días. Y pero con ellos convivo muchísimo aquí en el diario vivir. Con mi esposo también sacamos tiempo para ir con los amigos, a comer, a divertirnos. Y para todo, con mi hermana, de mi corazón, mi Chocoyota, de mi vida y de mi amor, que la amo con toda mi alma, también saco tiempo. Con mis amigas que tanto quiero, en fin. Y para cada una de las personas que quieres, uno tiene que sacar el tiempo. Pero les digo, el tiempo también no lo saqué para guardar la ropa, tengo que ir a guardarla ahorita. Gracias. 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 magañas me dejó un comentario de felicidades por sus logros cada cosa que hacen sale a sale hermoso felicitaciones a tu esposo por darte gusto en tu casita se ve cada día súper hermosa y ya falta poco para que vengan tus papás que felicidad así a poco tiempo lo que pasa que mi papá está en un tratamiento ahorita y tiene que esperar todos los tratamientos por sus dientes y tiene que esperar a que se lo terminen es que estamos esperando que termine todo el proceso porque pensaba que iba a ser más fácil pero se le ha complicado un poquito quiere venir con su sonrisa colgate mi padre que tiene la sonrisa como yo a él le saca esta sonrisota no yo tengo la sonrisa como él maleducada yo este de la sonrisa como yo no él nació primero así que yo tengo la sonrisa como él y se está arreglando toda su dentadura lo van a ver cuando venga con sus dientes ahí todo luciéndolo el su dentadura primero dios estamos esperando les digo que se hagan todo el tratamiento muchísimas gracias a todos ustedes que me están diciendo que mi esposo está haciendo un excelente trabajo que es bien trabajador y saben que nosotros como seres humanos tenemos la costumbre de siempre ver lo malo de las personas la mayoría así somos siempre vemos lo malo de las personas pero no vemos lo bueno y a mí me gusta recalcar lo bueno de mi esposo como les digo él también tiene sus cosas yo tengo las mías pero algo que siempre le ha admirado a mi esposito es que él es muy trabajador y muy inteligente es un hombre que es muy inteligente muchas veces siento como que a él le hace falta que él crea más en sí mismo yo soy la que lo empujó más y le digo tú puedes hacerlo pero él es muy muy inteligente mis chicas se los juro que mi esposo no sabe de carpintería cuando hicimos la cocina y cuando él ha puesto el piso él lo ha aprendido en los vídeos de youtube se los juro ahorita que está haciendo esa casita él estaba como nervioso porque es trabajo que él nunca ha hecho o sea son cosas que con las que él no está familiarizado hemos ido comprando herramientas que le han servido pero le está quedando tan hermosa y cada cosita que le hace cada detallito lo hace como para pues hacerme feliz a mí y que todo quede bonito no es muy expresivo como que hay mi esposo sea de que me llene de rosas y esas cosas no él no es tan expresivo pero él me demuestra su cariño en este tipo de cositas que dicen más que mil palabras y les digo él es un hombre bien inteligente mis chicas súper inteligente ahí lo ven con su teléfono estudiando viendo cómo le va a hacer y de verdad que gracias a dios gracias padre por todas esas personas que están aquí en youtube que dedican su tiempo a enseñarnos y de verdad que esta plataforma es bonita mis chicas no nada más porque yo aquí este es mi trabajo ni nada pero yo consumo mucho youtube y me encanta aprendes demasiado hay gente que que tiene ese donde que te explica también lógicamente recibimos un pago lógico porque pues nos pagan pero también lo hacemos porque tenemos ese donde decir las cosas de enseñar o de compartir de verdad o sea hay muchas personas que yo veo mi esposo por ejemplo ahorita que está haciendo la casita todo se mete la y mira cómo hacer el láctico cómo hacerla este la forma de la casa ya ven que les mostré que le puso como una partecita así para que no se moje la casita y les digo es su primera vez que lo hace y yo sé que las personas cuando sabemos hacer algo por ejemplo a mí si tú me dices hazme un caldo hazme una barbacoa hazme una comida que yo la sé hacer que la hago todos los días como que no es no es difícil para mí porque yo lo sé hacer pero como si tú no sabes hacer esa comida y es tu primera vez y lo haces desde cero para que es un logro porque es algo desconocido para ti igualmente como pasa con él cada cosita que él está haciendo aquí en la casa por ejemplo como en la cocina que no nos salió bien la cocina al 100% pero está bonita o sea para hacer nuestra primera vez nos quedó mis chicas ustedes vieron los vídeos si no lo han visto tengo esos vídeos de antes cuando andábamos con mi esposito y él y luego mis hijos poniendo las de los gabinetes y todo quitando el piso no 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 era una este era una odisea pero sabe que cada cosita que uno hace con su pareja este lo valoras más son recuerdos que se te quedan y cada cosita la amas yo de verdad esta casita la amo tanto algunas de ustedes me han preguntado si algún día pienso comprar una casa de verdad pero para mí una casa no es las paredes para mí este es mi hogar y puedes tener una mansión lo que sea pero si no hay calor de hogar de que te sirve eso simplemente unas paredes una casa como dicen para mí este es mi hogar que lo amo y la verdad que yo por mi parte mis chicas lamento decirles que yo no voy a comprar casa de hecho alguien en el vídeo de limpieza que puse el lunes estaba comentando que yo no vivía aquí donde vivo alguien estaba diciendo de veras en el vídeo de lunes que yo no vivía aquí es en mi otro canal que yo no vivía aquí en esta casa y yo dije pues a donde vivo padre eterno aquí sigo viviendo por ahorita no y no 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 ni por ahorita ni solamente dios padre sabe el futuro pero yo en mis planes no tengo comprar una casa de verdad esta es mi casita que no será de verdad para algunas pero para mí es mi casa que la amo con todo mi corazón cada cosita que hay aquí yo amo cada detalle yo estoy feliz en esta casita y pues la verdad yo no sé a las personas que le llamarán casa de verdad para mí esta es una casa este es un hogar y para mí me encanta así que mis amores gracias yo le dije a mi esposo le dije esposito las muchachas están diciendo que te está quedando bien bonito que felicidades no más se ríe pero gracias mis amores gracias por su cariño por siempre dejar esos comentarios tan bonitos de verdad que aunque no las conozca y a veces uno fíjense que un día dijo sabizandi esto y es verdad que uno antes decía pero cómo puede decir que las quiero mucho y esto si no los conoce no nos conocemos pero son tantas que están todos los días que parezca o no yo les conozco sus nombres no las conozco en persona pero puedo sentir sus sentimientos a través de las palabras que expresan en el teléfono porque de ahí se conoce la persona con lo que tú expresas con lo que ustedes me conocen porque yo les hablo directamente pero ustedes yo las empiezo a conocer por las cosas que escriben así que a través de ahí de sus cosas que ustedes escriben todo el tiempo yo me doy una idea de qué tipo de personas son y las quiero mucho y por eso les está haciendo ese regalito para el día de las madres con todo mi amor que espero lo disfruten déjenme vamos a seguir haciendo el quehacer porque si no mis chicas aquí nos ponemos en el chisme y olvídense miren a veces uno se equivoca muchas veces pensamos cosas que no son por ejemplo velito cuando venía el señor a cortarme el pelo y le cortaban muy cortito yo lo miraba triste digo ay dios mío me le pegará o qué no mis chicas yo le corté su pelo antier ayer les platiqué también que lo miro bien triste no quiere nada ya lo saqué al baño y todo pero se la pasa puro acostadito miren yo sé que es normal porque él se siente mal como yo no le había cortado su pelo mucho se lo dejé crecer largo porque estaba muy frío pero saben que ya estaban los días un poquito más bonitos ayer estuvo tan frío todo el día hoy está más o menos porque el solecito salió pero así lo veo bien bien tristito mi padre papacito lindo que tienes mi amor mi padre yo sé que está así normal pero vean ustedes saben que él anda puro detrás de mí ya lo han visto toda la mañana no me ha seguido para nada fuimos al baño lo llevé casi a fuerza vámonos papacito no quiere nada no quiere comer pero así se pone papi porque estás así de triste mi niño miren no nomás quiere estar puro acostadito ayer le dije a mi esposo y mi esposo no está bien está está normal pero es por eso porque miren le dejé el pelo bien cortito está bien peloncito no pero un pelo pero vean y a él le encanta estar con su pelo se ponen triste cuéntenme ustedes yo sé que eso es normal pero me duele verlo así ni su pelota pelona quiere ayer hallando con su pelota pelona vente papacito juega conmigo miren bailey dónde está tu pelota pelona vean ustedes creen cuando lo he visto en la pelota pelona se levantaba pero lo menos hasta yo creo que unos 34 días así y vean que el señor ni me la hacía nada ni chicas pero me se me metía la idea se los juro que se me metía la idea de igual será que le pega o me lo pues le dará su golpe pensando que no se dejará pero miren no nada más que uno se hace ideas en la cabeza y miren el señor ni nada le hacía y el pobre papacito ve ve ven que no lo han visto en toda la mañana que venga detrás de mí no se para de la cama y aquí en esta esquina aquí pueden ver eso el cojín como lo tiene de doblado de ahí se va para allá ni se pega conmigo para acá no se levanta vean como dice el dicho peca más el que pierde que el que roba porque el que robó pecó ya esa vez que robó pero el que pierde está pensando le echándole la culpa sería este sería el otro sería el otro así que estaba yo con el señor pensando dije seguro que me le pega o me le hace algo no me chicas es normal pero pues me duele mi corazón de verlo tan triste se pone ahí pobrecito mi bebé mi niño como hoy el día se siente como verano me puse mis tenis estos hay mis tenis blancos con rojo porque como aquí llevo rojito también por el suéter mis lentes estos son de amazon y pero están tan bonitos chicas bien bonitos les dejo el enlace así que vámonos el bolso y nos vamos a comer vámonos de una vez ya vamos rumbo a casa pero se me antojó pan aquí en esta panadería está en cotari se llama don luis y venden pan bien rico los pasteles los hacen delicioso mis chicas para las que viven en esta área aquí les encantará miren qué ricos pastelitos tienen este está rico es un mini cheesecake bueno todo está bueno pueden ver aquí porque el otro día me quedé con el antojo fuimos a sausalito y el café ya estaba cerrado así que no comimos pan y cafecito bueno ya comí verdad pero no ese día así que se me antoja este pastel está de tres leches riquísimo riquísimo mis chicas y acá tienen más pancito ahorita voy a llevar surtido y les muestro en la casa ok ya llevamos varios pancito mira y allá la bolsa llena también llegué con hambre quería de todo miren fui a comprar comida y les quiero mostrar algunas cositas que yo estoy tratando de leer un poquito más la etiqueta compré esta vainilla para hacerme mi crema para el café y esta no es imitación porque yo antes compraba lo que era imitación de vainilla y ahora que estado haciendo la crema este estado comprando que sea pura vainilla y aquí pueden ver los ingredientes por ejemplo es agua alcohol y extracto de vainilla como de la semilla de vainilla esto buenísimo porque esto se supone que tiene que ser vainilla pura pues como esto de mantequilla no sé si será tan buena esta la verdad no sé ustedes saben que yo siempre como un montón de frutas verduras traje también mi bolsa de naranja esta grande porque esta me gusta para que la haga así siempre patadita melón por supuesto vegos traje lechera también traje también este aceite de coco para hacer este día igual es como para mis mascarillas para el pelo voy a hacer un exfoliante para la piel con simplemente azúcar morena y también aceite de coco así para tenerlo en el baño listo al pollo también tratar de este de comprar este orgánico quiero tratar así de ver algunas cosas no todo pero lo que pueda o poquito aunque sea un 10% ya es algo así que ahí está mi compra voy a este arreglar todas las verduras a limpiarlas y todo también y compré esta caja grande de fresas todo esto miren ahí está